Yo soy un diputado. Fíjate vos, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Le traigo un temazo, señor Hernández. Ay, 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 no me diga. Fíjate vos que se va a publicar una lista de exdiputados de cuánto ganaban por pensiones que nunca cotizaron en ningún momento. Y esto ya lo dijo el señor presidente, don Rodrigo Chávez. Esto, sin duda alguna, las pensiones no cotizadas lo que hacen es subir un montón las altas tasas de interés que se pagan en este momento. Y esto, por sin duda, trae un alto costo también de la vida para los costarricenses. A ver, cuénteme, señor presidente de la República, de este asunto de las altas tasas de interés y las pensiones no cotizadas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, presidente? Qué honor, qué honor estar aquí. Vea, de familia y amigos. Estas medidas las estamos tomando porque ¿saben qué? ¿Qué? Estamos limpiando la casa. Vea, esta casa no está ordenada. ¿Ordeñada? No estaba ordenada. Estaba ordeñada. Oiga, es diferente, ¿verdad? Entonces nosotros estamos tomando estas recomendaciones que incluso en el informe de la OCDE brinda recomendaciones para brindarse la corrupción. Vea, no es posible que unos pocos estén recibiendo y hayan recibido pensiones de lujo para las cuales no se cotizaron. Pero estamos hablando de exdiputados. Sí, vamos a hacerlo con exdiputados. Pero esto puede ser el hecho de muchos. Y parales un poquillo de colores, por lo menos... Don Joel Pobras, ¿cómo está? Joel Pobras, sí. A ver, ¿qué piensas? Tengo una preguntita. Es que tengo una duda. Porque no sé qué es eso de pensiones no cotizadas. ¿Qué significa eso? Vea, por ejemplo, una persona... Sí. ...de los mortales, como usted o como yo, como la señora Purral, como cualquier otro. ¿Ya ve? Tienen que cotizar durante muchos años. Sí, señor. Una pensión cierta. Sí. Una pensión para la cual usted no cotizó es que por un periodo breve trabajó y de un punto a otro quedó pensionado. ¿Pero por qué así? ¿Se puede hacer eso? Bueno, pero un momentito. En este caso es específico, doña Maruja, de pensiones de lujo, de lujo, pero de exdiputados. ¿Usted recuerda antes que un diputado llegaba a ser ahí cuatro años y salía con pensión altísima cuando no había cotizado todos los años anteriores solamente esos cuatro años? Exactamente. Esas son las que específicamente está hablando el presidente y dice voy a publicar esa lista de ese montón de diputados que tienen un endio, una pensión altísima, doña Maruja, y que nunca cotizaron, solo cuatro años estuvieron de diputado. Eso es injusticia. O menos porque pasaron ahí nada más. Sí, eso es injusticia. Buenas tardes. Un gusto y un brazier estar aquí con hombres tan respetables. Vea, Chito, es cierto, ya es demasiado, va, que esta gente quede con estas injusticias de, de, va, de las pensiones, porque como dice el presidente, va, Rodrigo, que no le tiembla, va, el pulso. Para hacer nada de esto, esto sube las arras de interés, ¿va? Pasas. Sí, la sube para arriba y todo. La info, la infraestructura, ¿va, de todo usted pudo haber usado esa plata en eso en lugar de estar pagando pensiones, Chito. Sí, señora. Y es hora, gracias, don Rodrigo, del pueblo costarricense, de que está haciendo todos estos cambios. Sí, es cierto. Porque esto es erótico, ¿va? Porque nadie, yo no me... Sí, esto no lo habían hecho antes. Bueno, me comieron la bronca. A ver, señor, don, don, don Tano, medito su nombre. Sí, sí, sí. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Es justo que estas personas tengan ese tipo de pensiones? No, jamás. ¡Qué cuerdisísimo! Vean, no hay naitica de justo, ¿va? Ajá. Vean, cuando la casa se barre, diga, hola, si le digo al señor presidente que está aquí, ¿a? ¿Quién va a regalar? Te pegaste, ¿a? ¿Quién va a regalar por los días, verdad? Pero vean, le voy a decir, cuando la casa se barre, se barre toda. Y se barre bien, no se ve por donde pasa la suegra. Entonces, eso está muy bueno, de verdad, eso está muy bueno para que... Oye, esto es un descaro. Las pensiones no cotizadas. Sí, no, es un descaro. ¿De cuánto son esas pensiones, señor, don Tano? ¿De cuánto quedaron esas pensiones de esos diputados? No tengo la menor idea, sinceramente. A ver, don Huelme Ramos, usted sabe también de cuánto quedaron esas pensiones aproximadamente de esos diputados que fueron diputados por cuatro años o menos y quedaron con pensión altísima. Buenas tardes, doña familia. Me parece a mí que el señor presidente en este momento es el que maneja la información. Si el presidente está diciendo de que va a publicar exactamente la lista de estos exdiputados, es porque definitivamente quiere decir que estas pensiones son totalmente insostenibles, estas pensiones son pensiones de lujo. Así que vamos a ver cuáles son los datos, cuál es la información que tiene el señor presidente. ¿Y está de acuerdo usted con que se publiquen esos nombres de esos diputados? Bueno, yo creo que si hay que poner un alto... Dígalo, Huelme Ramos, dígalo. Si hay que poner un alto, señor presidente, me parece que hay que acabar con este tipo de alcahueterías de una vez por todas. Sí, señor. Señor Talán, ¿cómo le va? Sí, cómo le sabe. Ya, hay pensiones del régimen no contributivo que no superan los 100 mil pesos. Hay pensiones muy bajas que llegan ahí a ciento y pico mil colones. Y hay pensiones asquerosas como estas, que son más de 5 millones de colones, que nunca cotizaron y que están ahí en este monto, señor Galán. Sí, qué lindo, gracias a Dios. Qué rico, sí, va. Sí, qué rico. Vea, uno la pulsea. Antes era 62 que se pensionaba uno, ahora es 65. Sí, sí. Toda la vida cotizando, mes a mes uno paga. Sí, es cierto. Y es que las cosas son así, le llega a uno una pensioncita bajita, ya cuando se pensión. Ya, es la realidad. Pero estos señores, como decían ahora, que están recibiendo esta pensión sin haber cotizado. Es injusto. Es injusto, de 5 millones para arriba. No es injusto, ahora, yo no sé si el señor presidente puede hacer esto, de publicar esa lista. No sé si es legal. No sé si va a tener algún problema. Si se le va a venir gente encima y todo. Está bien para que los quemen. Que yo me como ladrón. Que yo me como ladrón. Sí, pero no sé si es legal, si puede hacer, digamos, de publicar esos nombres. A ver, yo no sé. Yo tengo la manita levantada. A ver, sí. Bájela mejor. Pero primero, si pueden estirar ellos la manita para ganar semejante pensión, ¿por qué no lo pueden anunciar? Ah, si no es nada malo. Ah, si no tienen vergüenza para cobrar una pensión de esas, en esas condiciones, ¿hay que quemarlo? ¿Sí o no, chiquillos? ¿Sí o no? Hay que decirle. Bueno, sí, pero doña Maruja. Ahora, este, ¿cómo se llama ella? Ah, doña Camelia. Doña Camelia, vea. Lo que cuesta, ah, tener una pensioncita buena. Ah, sí. Empieza uno, ah, para llegar por lo menos a una pensioncita de 500 mil colones. Uh, lo que cuesta eso, ah. ¿Y cuánto es la pensión de ellos? Cinco millones, ah. Es que puede variar. Y no cumplieron con una cosa. No, 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 no. Bueno, bueno, ya, venga, doña Maruja, porque voy con llamadas de la gente, pero ¿qué es lo que me va a decir usted, doña Maruja? No, oye, Chito, ve que está bueno que se publique todo eso para que le dé vergüenza, ah, porque hay gente que de verdad recibe una tontera del mes y ni para el gallito le alcanza, Chito. Entonces, que sea parejo para todos y que haya igualdad, ya es demasiado. Bueno, pero aquí el asunto, señor Tristán, es no solamente que se publique, porque hay la vergüenza, se le va a pasar por tres días, eso no importa. Aquí el asunto es que se publique y ve la posibilidad de que de acuerdo a lo que cotizaron, se le haga un ajuste a esa pensión de alguna forma, digo yo, si se puede o no se puede hacer. Lo más importante es eso, ver acciones reales que permitan desahogar el presupuesto, porque, no sé qué opinarán ustedes, pero publicar la lista de personas puede generar una especie de cacería de brufas. A estas personas, como que, no, bueno, es un decir, es un decir, pero bueno, otro tipo de, además de publicar la lista, soluciones más reales, vamos con llamadas. Sí, 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 vamos con llamadita, 905-222-00-00, en este temazo aquí en Pelando el Ojo. Adelante, perdone. Buenas tardes. Sí, bienvenido. ¿Cómo me llamas? Bien, gracias a Dios. Y a cambio, ¿cómo me llamas? Bueno, muy bien todos aquí. Otra llamadita, buenas tardes. Muy bien, muy bien, estamos muy bien. Hola. Hola, hola. Sí, señor. Sí, aprovechar ahí a decirle a doña Mamelia, y aprovechando que está rico, que también que se averiguen de las pensiones que habían de servicios exteriores, que se iban hasta 5, 4 años para afuera, a disfrutar de los lindos y que estuvo bien pensionado. Es igual, es igual. Vea, es el colmo de los colmos, señor presidente. Sí, señora. ¿Cómo es posible que se destine más plata para pensiones? O se destine más plata para pensiones que para la misma infraestructura. Sí, sí, sí. No puede ser posible. Por eso estamos como estamos. Ahora, bueno, otra llamada, porque tengo otra duda. Adelante, perdone. Sí, señor presidente. Eh, hola. Sí. Eh, vea, yo os voy a hacer una cosita. Ese tema de las pensiones de lujo. ¿Aló? ¿Qué es eso, señor? Esa vara de las pensiones de lujo. Es muy sencillo. Cualquier persona que tenga, que reciba una pensión, un monto para el cual nunca cotizó, eso es una pensión de lujo. Y la mayoría de esas pensiones o de esos dineros los cubrimos todos nosotros con nuestros impuestos. Entonces, eso que dice Tristan, de que no sería una cacería, que sería una cacería de brujas, pues en parte tiene razón, pero está bueno. A esas brujas hay que perseguirlas y hay que sacarlas, que por lo menos, si no van a devolver ese dinero, sientan vergüenza. Tiene razón. Muy importante esta aclaración que hace Jimmy Sánchez. Hay que aclarar que esto ya se eliminó hace 20 años. Ya los diputados no quieren una pensión, sí, efectivamente. Estamos hablando, y lo que dice el presidente, es de los que tuvieron, o los que tienen esa pensión, de cuando se podía. Antes de que se eliminara. ¿Y no es que se puede heredar esa pensión? Las pensiones no se heredan, se suceden. Se suceden en sucesión, algunas, pero estas no. Ah, bueno. ¿Y qué es eso? Don Tano, voy con otra llamada, Don Tano. Bueno, porque es un temazo, tengo la central amarrotada de gente que quiere opinar de esto. De esta lista que se va a publicar, de lista de diputados, ¿cuánto ganan por pensiones no cotizadas? 9-105-222-00-00, para que usted no llame. ¡Aló! Sí, buenas. Adelante con su comentario. Sí, primero felicitarlo por el programa, lo veo y los escucho todos los días. Muchas gracias. Yo vivo aquí en Moravia. Bienvenido, señor. Muchas gracias. Gracias. Comentar lo siguiente. Cuando Otto Guevara publicó los salarios de los empleados públicos hace no sé cuántos años, ¿qué pasó? Legalmente no hubo ningún problema. ¿Por qué ahora el presidente tiene que tener alguna represalia o lo que sea, si divulga los salarios o las pensiones de lujo, mejor dicho, de esos diputados que, como dicen ustedes, solo cotizaron cuatro años? Yo trabajé 40 años en el ICE para ganarme una pensión, ¿verdad? Entonces, me parece justo que publiquen esas pensiones inmerecidas. Sí, muy bien. La última llamada, doña Maruja, la recibe usted, es el de Masu. Buenas tardes, adelante. Sí, hola, buenas. Yo quería hacer una acotación. Digamos, esas pensiones son de 5 millones. ¿Y sabe cuánto son las pensiones del régimen no contributivo? De 82 mil colones. Sí, así que me parece bien que ojalá se eliminen las pensiones y se le inyecte al régimen no contributivo, ¿verdad? Es que ya, como dejo ahora, ya se eliminaron. Los que hace 20 años empezaron a recibir esa pensión, o sea, los van a publicar, pero no se las quitan. Nada más es para quemarlos. Es lo que yo habré que ver. Para quemarlos. Bueno, gracias. ¿Y cuándo cauca eso? Sí, cuando ya. Chao. Cuando sepa el molesto. Cuando sepa el molesto. Bueno, muchas gracias.